Ya te he mostrado anteriormente que la forma de tus dedos, el cómo duermes e incluso tus gustos pueden decirnos mucho sobre tu personalidad. ¿Pero sabías que también hay rasgos de tu cuerpo que pueden decirnos de dónde vienes? Sí, podrían decirnos si tus antepasados son egipcios o romanos. ¿No me crees? Pues vamos a descubrirlo. Hoy te traigo otro test de personalidad. Si estás listo, ¡comenzamos! No olvides comentarnos qué pie elegiste. Dale like y ¡comenzamos! En la siguiente imagen vemos diferentes pies. ¿A cuál se parecen los tuyos? Si ya elegiste, veamos de dónde vienes y cuál es tu personalidad. Si elegiste el pie número uno, el segundo dedo es más largo que el resto, los cuales están en escala decreciente de izquierda a derecha. Se les llama pie egipcio, ya que los gobernantes de antiguas dinastías reales egipcias y hawaianas tenían el pie de esta forma. Este quizás sea el tipo de pie que mejor se adapta morfológicamente a las distintas actividades de tu vida diaria. El dedo gordo suele ser más largo y el resto de los dedos van decreciendo en perfecto orden. En cuanto a la personalidad, los poseedores de este pie son personas emprendedoras. Con un alto carisma y seguridad en su persona, tienden a ser los primeros lugares y llamar la atención en todo lugar donde se planten. Indica cualidades de liderazgo y siempre tienes que estar haciendo algo para ser más feliz. Si tus pies se parecen más al segundo, es un pie polinesio o romano. Este es uno de los tipos más comunes, quizá porque los romanos se expandieron mucho durante el pasado. Tus antepasados pueden ser romanos. El pie polinesio o romano es quizá el más extraño, ya que en él se le da la característica de que todos los dedos del pie tienen prácticamente el mismo largo, quizás a excepción del dedo pequeño. Si tienes un pie romano, probablemente serás una persona un poco tímida, pero con un intelecto muy profundo. Eres una persona sensible que sabe escuchar y sentir a los demás. Además, ustedes tienen la capacidad natural para engañar, así como suelen ser malentendidos. Con frecuencia atraen a personas que son muy poco confiables. Si elegiste el número 3, tienes el pie como los griegos. Quizá nunca lo hiciste antes, pero si vas a un museo y te detienes a apreciar una estatua de la Grecia Antigua, verás que tus pies suelen tener el segundo dedo más largo que el dedo gordo. Si tus pies se parecen a los de la imagen, ya sabes de qué te hablo. Tus antepasados eran de Grecia. ¡Qué suerte, ¿no? Este pie nos habla de alguien muy trabajador y emprendedor, que destaca por ser noble y alegre. Te encanta pasar tiempo con tu familia y te encantan las relaciones interpersonales. Eres una persona muy infantil, pero esto no es un defecto. Es una gran virtud, ya que sabes cómo vivir la vida y siempre te diviertes. Pero si tus pies se parecen más al 4, es porque el segundo dedo del pie izquierdo está inclinado sobre el dedo gordo, siendo el primero el más grande y todos los demás a la misma altura. Si tu dedo gordo es largo, pero el resto tiene prácticamente la misma longitud, tu tipo de pie podría ser el germánico. De acuerdo con Family Tree, esta estructura proviene de Europa Central. Suele ser una persona muy nostálgica y sentimental. Si elegiste el número 5, son pies con el dedo meñique doblado en ángulo. El segundo dedo sobresale sobre los demás, haciendo una escalera irregular. Si tu dedo gordo es corto y el resto varía mucho de tamaño, tu pie podría encajar en esta clasificación. Tienes un pie celta, eres una persona poco convencional. Si eres capaz de menear tu dedo pequeño del pie, indica inquietud y una necesidad de cambio constante. ¿Qué te pareció? Coméntanos qué tipo de pie tienes y si crees que vienes de Egipto o de donde te decía el test. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete. Yo soy Santiago y nos oímos en el próximo video. ¡Gracias!